¡Suscríbete al canal! 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 ganas, cuando estoy siempre aburrido, es de venirme aquí al servidor de prison y ponerme a picar, o sea, lo digo totalmente serio y eso va como por fase, por ejemplo, cuando yo estaba grabando Skyblock hace un par de semanas pues también me ponía todo el día a jugar a Skyblock a replantar mis cosas, ampliar la isla y eso es lo que mola, la motivación cuando pillas un juego, bueno, esto no es un juego nuevo, ¿no? porque es el Minecraft todavía pero cuando pillas algo nuevo que te gusta y lo explotas al máximo porque tienes ganas de hacerlo, ¿no? y bueno, esas son las cosas de las nuevas modalidades, por ejemplo, como Crazy World que ha salido esta semana en Hypixel que hemos grabado todos un vídeo que está bastante guay, pero esa es la cosa, que al final de tanto jugar, pues al final te acabas cansando, ¿no? como puede ser, por ejemplo, ya el tema del UHC, que ya he leído comentarios en los vídeos, por ejemplo, de, más si es que el UHC ya me cansa es que subís demasiado UHC, siempre es lo mismo, antes molaba más, ahora ya lo grabáis demasiado seguido, y es más o menos lo mismo, lo que pasa con todas las cosas, por ejemplo lo dijimos también en el vídeo de UHC de ayer, pero yo, por ejemplo, no me canso nunca del Minecraft, porque yo no estoy todo el día jugando a Minecraft, no estoy todo el día viendo vídeos de Minecraft, por ejemplo, pues yo veo uno, dos, tres vídeos de Minecraft estoy una horita jugando aquí en Prison o lo que sea, y ya está, y luego me pongo, pues a ver me anima a jugar al FIFA, hablar por el TS Rocket League, o cualquier cosita de estas me distraigo, hago otras cosas diferentes, y así pues no me sobrecargo de tanto Minecraft y no le acabo pillando asco, porque por ejemplo, os voy a decir una experiencia que tuve ya hace un par de años, ¿vale? hace un par de años, cuando salió una actualización de Minecraft que fue cuando metieron las pociones, la vez en encantamientos y todo esto, yo esa actualización ¿vale? yo me la perdí, por eso yo con el tema de pociones, de veces en encantamientos y eso no me entero mucho, porque yo esa parte del Minecraft no la viví, ¿qué pasa? que yo de tanto jugar al Minecraft por aquel entonces, acabé cansado y dije, mira, voy a dejar el Minecraft, voy a poner a jugar al FIFA, al GT a San Andreas, el Sam, el Online, al Hubo, o cualquier otra cosa, porque ya estaba un poco quemado y es más o menos lo mismo, con lo cual os recomiendo que nunca estéis jugando siempre lo mismo, ya sea el Candy Crush, el Clash of Clans, el Minecraft el Barbie Online, el Hello Kitty, da exactamente igual, ¿vale? tomároslo todo con calma y disfrutar sobre todo de los videojuegos, que los videojuegos están para disfrutar, yo por ejemplo también juego al Minecraft porque lo disfruto, si no me gustara jugar al Minecraft, no estaría subiendo videos de esto, porque ya os digo que se nota mucho cuando una persona está aburrida de algo que no tiene ganas alguna, y yo creo que este no es mi caso, oye hablando de una cosa, hablando de una cosa, ya que estamos eh, quería comentaros una cosa para la gente que me encuentra en el servidor, aquí en la mina, por ejemplo ¿vale? una pequeña sugerencia nada más, y es que bueno, ya sabéis que yo tengo un pico ahora mismo con suerte 8 entonces, ¿esto qué significa? a ver, vamos a ver por ejemplo, ahora tengo 32 bloques de diamante ¿no? voy a picar este a ver cuánto me da, ahora me ha dado 36, o sea, tengo 4 más entonces, ¿qué ocurre? Masi, ¿por qué nos estás explicando esto cuando ya lo explicaste en el anterior vídeo de Prison? pues porque ocurre una cosa, ¿vale? y es que por ejemplo, aquí hay un señor, ¿vale? el señor Waticu ¿vale? Wati, 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 O perrito, imaginaos que el señor perrito, ¿vale? es suscriptor, es platanito, y quiere regalarme diamantes, o bloques de esmeralda, o lo que sea, y se pone aquí en la mina a ponerme bloques para que yo los pique, entonces eso no está bien, no digo que no esté bien porque me está regalando cosas, no, sino porque por ejemplo, los bloques, ¿vale? que él me ponga a mí para yo picarlos, no van a tener, por así decirlo, fortuna, es decir yo puedo picar este bloque de esmeralda que está generado originalmente por la mina y me da 10, y luego él me pone 1 y siempre me va a dar 1, o sea, va a ser 1 por 1, entonces con lo cual me sale mucho más rentable por los usos del pico y por el tiempo, pues estar picando aquí en la mina tranquilamente, que en vez de que estéis poniendo bloquesitos en la mina, así que bueno, de verdad un saludo a todos, estoy llegando a esto el jueves por la tarde, ¿vale? porque ya que estáis viendo el vídeo este del viernes, como mínimo pues estaréis ya en la Tenerife Land Party esta TLP Weekend, ¿vale? que será todo el fin de semana, en el Puerto de la Cruz, aquí en Tenerife, con el señor Manuel, con lo cual he tenido que dejar, pues, un par de vídeos preparados para este fin de semana, no os preocupéis que tenéis vídeos y domingo habrá directo con potasio, como siempre que será según llegue a mi casa, lo bueno del evento, es que está prácticamente a 10 minutos donde vivo yo en coche, con lo cual me pillan muy lejos y según termine, pues, pues, voy a mi casa encender el ordenador y hacer directo con potasio, como todos los domingos ¿vale? a ver, que he pillado para que ya tengo todo lleno, mira, siempre te quería enseñaros lo que es tener el inventario lleno, para que veáis cuánto dinero gano y cuánto porcentaje subo, para que veáis que es un trabajo increíble el que he estado haciendo estos días, picando, picando y picando yo solo, que la verdad que me lo he pasado bastante bien, porque yo me entretiene picar esto, no sé, como no es picar a lo rando sino decir, mira, aquí hay esmeralda, aquí hay diamante, y... no sé, yo me lo he pasado bastante entretenido, por cierto ahora mismo, ¿vale? por cada stack de bloques de esmeralda gano 700.000 dólares, y por cada stack de bloques de diamante, 650.000 dólares, o sea, hay más dinero la brutalidad de dinero que tengo que hacer para subir de nivel, o sea, es que fuera broma necesito un porrón de dinero, mira, yo tengo 41, a ver, esto por aquí, señor, por favor, déjenme picar esto por aquí, vale, 43 un poquito más y me da, y creo que también me falta esto que es, vale, bloque de cuarzo a ver, un poquito más de diamante, y ya puedo ir a vender para que veáis cuánto subo en directo, ¿vale? sin trampa ni cartón a ver, esto por aquí, 58, vamos a ver 60, 61 a ver ahora, 63 y 64, vale, perfecto ah, no, que me queda en esmeralda también por pillar vale, esmeralda, 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 esmeralda esmeraldo, vale, y más oro más oro, a ver, esto por aquí ahora esto por aquí, esto por aquí vale, muy bien, ahora vamos a warp warp o, y vamos a vender ¿vale? porque ahora, en estos niveles avanzados no puedes venderlo todo una vez, como ocurría anteriormente, no, aquí tienes que venir a este menú por ejemplo, pone, sell 64 diamon block por 650 mil dólares, entonces, vais a ver que yo hago así, y voy vendiendo, voy vendiendo todo el rato vale, estaba en el 40%, eh, mirad que estoy vendiendo todos los bloques de diamante, ahora pasaré a los de esmeralda que son más caros, a ver, ya no tengo más diamante vale, pasamos a ver la esmeralda, a ver si llego al 46 o 47% aproximadamente, eh, no, no, no lo tengo calculado, a ver, aquí iría a ir a un bloc que no tengo, me quedarían los bloques de oro y esto que me queda aquí, bloque de hierro y de cuarzo, no lo he podido vender, con lo cual he hecho creo que 45% se ha hecho 45% picando durante 5 minutos, en plan, llenando el inventario, así que bueno, platinitos de verdad, espero que te hagan muchísimo este vídeo de la prisión del potasio, que no me cargan al mapa, vale, a ver, habrá, habrá platinitos dentro de mi casa, mira, ahí está abajo me voy a despedir, voy a despedir el vídeo con ellos mira, hola DavidGamerOMG ay, 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 que me quedo trancado, hola guapo vale, mira, aquí estoy, mira la zona de las cabezas, no os preocupéis que para el lunes vale, según llegan a mi casa, pues ampliaré esto un poquito para tener más cabecitas, de verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este nuevo vídeo de la prisión del potasio, no olvidéis de dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la tarde, adiós adiós